Hace un par de días asaltaron a una persona que iba a su trabajo a dos cuadras de aquí en el paradero y le robaron en la mañana. La municipalidad nos respondió con esto. Lleva ya varios meses el proyecto, hemos trabajado muy en conjunto entre la comunidad y la municipalidad para conseguir esto y al final se logró. La municipalidad ya está en el plan piloto, en la marcha blanca, por así decirlo, de las cámaras. Aquí es la primera instalación que se está haciendo y se están haciendo todas las pruebas técnicas, obviamente necesarias, para después venir y hacer la instalación completa de la cantidad de cámaras que la municipalidad va a instalar, que no son pocas, digamos. 4.000 cámaras de televigilancia para 2.000 pasajes. Nosotros en realidad como pasajes nos unimos bastante para poder tener esta solución. También agradezco la voluntad de la municipalidad que nos otorga este tipo de tecnología gratis para nosotros, por fortuna. Y efectivamente esto sirve para aunar a nuestros vecinos. Nos conocimos más producto de esto. Tuvimos que tener un cierto tipo de información para llegar a tener estas cámaras de vigilancia. Entonces sí, estamos muy contentos por lograr tener lo que vamos a tener. Vecino, si quieres que tu pasaje tenga estas cámaras de televigilancia, postula, aunque no pertenezcas a un comité o junta de vecino. Organízate y escríbenos a este email.